¿Sabía usted que un reciente estudio sobre malapráctica médica concluyó que en los hospitales de Nueva York, todos los días resultan 80 heridos y 20 muertes a causa de malapráctica médica? Solo una de cada 10 víctimas hace reclamo de compensación. Si usted sospecha que usted o uno de los suyos ha sido víctima de malapráctica médica, llame a Trollman y Glaser al 212-750-1200. Pregunte por Margarita. Como siempre, no cobramos si no ganamos.